Radio Resultados Senadores panistas buscan desaparecer poderes en Veracruz Andrés Manuel López Obrador dice que el Poder Judicial ya está resolviendo los amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía Y en su debut en la Champions, Edson Álvarez anota un gol con el Ajax Y el día de hoy los invitamos a participar en nuestra encuesta que está en la cuenta de Twitter, arroba Radio Resultados Y la pregunta es, ¿crees que deba despenalizarse el aborto en Oaxaca? Esto y más en el resumen de hoy Este es un resumen de noticias de Radio Resultados Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados Ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín La Mañanera Fuerte la expresión de presunta piloto que propuso lanzar bomba al Zócalo Así lo dice Andrés Manuel López Obrador Durante su conferencia mañanera, el mandatario pidió esperar a que termine la investigación que inició Interjet Hay que esperar a que termine la investigación que ofreció Interjet Ellos emitieron un comunicado en ese sentido Y hay que esperar a ver que resuelven, que deciden como empresa Incluso esperar a ver si quien supuestamente las hizo Si está dispuesta a ofrecer una disculpa Si lo hizo de manera inconsciente Como parece Porque es una expresión pues muy fuerte Una cosa muy irracional También en la mañanera el presidente López Obrador manifestó que el Poder Judicial ya está resolviendo los amparos contra el aeropuerto en Santa Lucía Y se están declarando improcedentes porque legalmente no hay sustento Son mecanismos que se están utilizando para detener la obra Con propósitos políticos No hay fundamento legal Porque no existe una causa Que justifique el que se pueda detener la construcción del aeropuerto de Santa Lucía Andrés Manuel López Obrador pide dar información para curar la herida por caso Iguala El presidente dijo que el aportar datos en el caso, independientemente de los procesos legales Es un servicio que se presta a la patria Entonces todo lo que podamos hacer por ayudar A facilitar las investigaciones Y en la conferencia mañanera de hoy y con motivo del aniversario de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y de 2017 Y consideró que para el 2020 se concluirá con la reconstrucción de los daños Las obras en proceso, en educación, en salud Lo que tiene que ver con edificios históricos, templos Todo se va a concluir Es el compromiso que hemos hecho Terminar completamente Por su parte, el titular de Sedatu, Román Meyer Informó que al revisar el trabajo que les dejó la pasada administración Concluyeron que tenían que iniciar de cero Y para ello se hizo una encuesta Se realizó una encuesta a casi 3.000 familias afectadas Los principales resultados fueron Uno, el avance fue del 21% en las viviendas reconstruidas En lugar del 29% como se señaló por la administración pasada Dos, en entidades como Guerrero y Morelos Fue donde encontramos un mayor número de viviendas reconstruidas Tres, la mayoría de las familias hicieron uso de sus propios recursos El director del Issste, Luis Antonio Ramírez Pineda Dio por cerrado el caso del subdelegado de esa dependencia en Michoacán José Manuel Mireles, quien en días pasados se refirió a las mujeres De manera misógina El titular de la institución médica destacó Que la exautodefensa debe dedicarse a trabajar Y a no decir ocurrencias También resaltó que Mireles Valverde Ya tomó cursos de sensibilización Para saber atender a los derechohabientes Senadores del PAN buscan desaparecer los poderes en Veracruz O la destitución del gobernador Encabezados por Yulen Rementería Y con el hashtag Operación Veracruz Y hashtag Fuera Cuitlahuac Senadores del PAN anunciaron a través de redes sociales Que buscarán realizar acciones Para destituir al gobernador y a diputados Por su parte, Cuitlahuac García Jiménez Señaló que los senadores están en su derecho A buscar un juicio político en su contra Mencionó que no tiene temor por un proceso de ese tipo Y que los senadores panistas son libres en su actuar Ya que dice, él no es ni Yunes ni Duarte Y no tiene cola que le pisen La bancada de Morena promueve que cada entidad adecue la legislación Y esto genera polémica entre la oposición La ley de amnistía que se comienza a discutir este día en la Cámara de Diputados Impulsa que los estados tengan sus propias versiones de la legislación Adelantó el coordinador de los morenistas, Mario Delgado Recordó que para aplicar la ley, una vez aprobada Se deberá revisar el proceso de cada persona Para saber si se encuentra en el supuesto de ser beneficiario Los grupos parlamentarios en el Senado lograron el consenso Para concretar la reforma al sistema de ahorro para el retiro A fin de ampliar su abanico de posibilidades de inversión Generar más ganancias al trabajador Modificar los criterios para calcular las comisiones Que se cobran por el manejo de cuenta Y permitir, por primera vez que el trabajador Cuando sí lo desee, retire de su cuenta Los ahorros voluntarios que haya hecho Dado que el Afore podrá ser como una cuenta de ahorros bancaria Sente instala campamento en la Cámara de Diputados Los maestros de la coordinadora llegaron hoy a la Ciudad de México Para ejercer presión y que sus demandas sean integradas En las leyes secundarias de la reforma educativa Pide el Gobierno de México cancelar subasta de piezas Que pertenecen al patrimonio cultural de nuestro país Aseguran que las 95 piezas fueron encontradas En excavaciones ilícitas Y salieron de México de manera clandestina La subasta está programada para el día de mañana En París, Francia La colección la pondrá a la venta a la Casa Milón Y el Gobierno de México ha pedido que se cancele Finanzas El alce en los precios del petróleo Por los ataques en Arabia Saudita Es un aspecto negativo para algunas aerolíneas Porque podría llevar aumentos en el costo de la turbosina Y por consecuencia subir el precio de los boletos Afirmaron grupo financiero Monex Y analistas del sector en un reporte Detallaron que durante el primer semestre del año El costo de combustible fue equivalente A más del 30% de los ingresos De algunas compañías aéreas Información de los estados Recibe excedil de Macusac Morelos Disparos en cabeza y hombro Noé Reynoso Nava fue agredido La noche de este martes en la cabecera municipal Su estado de salud es grave Ha sido señalado por tener vínculos con el crimen organizado Y a dos años del terremoto de 2017 El municipio de Jojutla, Morelos Que fue el epicentro Aún no tiene un sistema de alerta sísmica Que permita anticipar cualquier movimiento telúrico Proponen despenalizar el aborto en Oaxaca La presidenta de la Junta de Coordinación Política Afirmó que esta semana Podría discutirse la reforma en el Pleno Internacional El presidente de Estados Unidos Donald Trump Designó hoy a Robert O'Brien Como asesor de seguridad nacional Quien actualmente Era enviado presidencial Para asuntos de rehenes En el Departamento de Estado The New York Times Cierra su edición en español Por no ser rentable El grupo que edita el diario estadounidense Cierra las operaciones de la edición Que publicaba en español Porque no le genera los retornos suficientes Para hacer un negocio rentable El diario asegura Que seguirá traduciendo sus noticias Con frecuencia Al idioma de Cervantes España se encamina a sus cuartas elecciones En cuatro años El 10 de noviembre Después de que el jefe de gobierno Saliente Pedro Sánchez No consiguiera los apoyos necesarios Para mantenerse en el poder El presidente de Estados Unidos Donald Trump Anunció un endurecimiento sustancial De sus sanciones contra Irán Tras los ataques Contra instalaciones petroleras De Arabia Saudita Que Washington atribuye a Terán Arabia Saudita Responsabiliza a Irán Por ataques a refinerías El gobierno saudita Aseguró que los ataques Contra las instalaciones Petrolíferas de Aramco Fueron efectuados Con 18 drones Y 7 misiles de crucero iraníes Deportes Edson Álvarez Anota un gol En el triunfo del Ajax En su debut en la Champions El Ajax se impuso 3-0 A Lille de Francia Dentro de la primera jornada Del grupo H De la UEFA Champions League El mediocampista mexicano Edson Álvarez Marcó la segunda anotación Del conjunto holandés Paul Delgadillo Admite que ayudó a la América En final contra Cruz Azul De 2013 El silbante retirado Que arbitrió la final Del claustro a 2013 Realizó tremenda declaración Sobre aquel encuentro Donde América se coronó Campeón contra Cruz Azul Admitió que el primer gol No debió de ser válido Toda vez que existió Una falta de Francisco Javier Rodríguez Sobre Gerardo Flores Esta madrugada Falleció el cronista deportivo De Televisa Mario Castillejos Víctima de un infarto Castillejos Que radicaba en Monterrey Nuevo León Era comentarista de TUDN Y colaboraba también Para otros medios El día de hoy Iba a pitar la final De la League Scope Entre Tigres Y Cruz Azul El nuevo estadio De Cruz Azul Podría estar en Tlalnepantla Así lo anunció En su cuenta de Twitter El presidente municipal De ese lugar Quien postea una foto En la que sale Acompañado de Guillermo Álvarez Cuevas Presidente de la máquina De Cruz Azul Espectáculos A la medianoche Con la intención De conmemorar El 80 aniversario Del superhéroe Muchas gracias Por acompañarnos Al resumen de noticias De Radio Resultados Hemos informado Para todos ustedes Valeria Torices Y Luis Ángel Marín En la edición Luis Morán No se olvide De visitar la página RadioResultados.com Y encontrarnos En todas las redes sociales Como Radio Resultados Y les recordamos Participar en nuestra encuesta En la cuenta de Twitter Arroba Radio Resultados ¿Crees que deba despenalizarse El aborto en Oaxaca? Radio Resultados La cadena de más compromiso Radio Resultados En todo el país